Necesito que se lean un libro llamado 100 años de soledad y van a hacer un ensayo y corresponderá al 30% de la nota. Buenas. Sigue, por favor. Muchachos. Les quiero presentar a Eva Santer. Ella será la primera mujer en este colegio José María Ruth. Les voy a pedir mucho respeto y mucha colaboración con ella. Estoy segura que estos muchachos van a hacer que usted se sienta en su casa, en su familia. Y ya está. Y ya está. Presta salvaje. Presta salvaje. Y ya está. ¡Gracias!